Como ya son las 9 de la noche y como cada domingo, tenemos un nuevo entrevistado. Esta semana, un ex-senador connotado, ideólogo de la Constitución de 1980, fundador de la UDI y asesinado en 1991... Sí, ya lo supieron, Jaime Guzmán está con nosotros, mediante el sistema de la Ouija. Muy buenas noches, senador Guzmán, y es un gusto que haya aceptado este contacto espiritual con nuestro canal. Vamos directo al verano, senador Guzmán. ¿Usted como ideólogo de la Constitución de 1980 cree que la movilización estudiantil actual generará algún cambio o beneficio en la sociedad? Por lo tanto, usted me está dando a entender que la Constitución está perfecta. Viendo y analizando la magnitud del mensaje presidencial del pasado 21 de mayo, y el día que emitió una cadena presidencial, el presidente Sebastián Piñera, y que generó la radicalización del movimiento estudiantil, y que generó un cambio de gabinete inesperado, y que generó la creación del acuerdo GAN y FE por 4 mil millones de dólares que invirtió el Estado de la Educación, ¿cree, senador Guzmán, que las medidas presidenciales han sido las correctas? Es una impactante respuesta, senador. Pero díganos, usted en su opinión personal, ¿cuál cree que es la solución definitiva para todos los problemas? ¿Pero qué es ese sonido? ¿Qué está sonando? ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué se mueve todo? ¿Qué se corta la luz, por favor? ¿Alguien a algo? ¿Aló? ¿Algo no te dicen mucho? ¿Algo los ciudadanos se les pierdan? ¿Cuándo los ciudadanos? ¿Qué cosa estánOU? ¿No estápoints MARKO? ¿Van a darse cuenta que este gobierno tiene razón...? 1